www.rompiendoguindas.com Encuéntranos en facebook.com barra Rompiendo Guindas Tuiteanos arrobalas-rompedoras rompiendoguindas arroba hotmail.com Número 61 de Rompiendo Guindas TV En la edición de hoy Estuvimos en la fecha número 4 del torneo oficial donde Deportivo Portugués le ganó a Chenque Además, el domingo hubo encuentro de rugby femenino y estuvimos ahí El viernes 20 y el sábado 21 en la Unión del Valle del Chubut se está desarrollando un trial juvenil encabezado por Enrique Pichot y Miguel Bertranú Bienvenidos a Rompiendo Guindas Porque estuvimos y estamos Somos la voz del rugby de la región patagónica Estamos arrancando una nueva edición de Rompiendo Guindas TV como siempre por el canal de YouTube En la edición de hoy compartimos la victoria del plantel superior de Deportivo Portugués ante Chenque Rugby Soy Agustín Soriani Me dicen El Po Tengo 22 años y juego de medios cromos Me dijeron que hay más viejito pero el más joven ¿no? de la primera Sí, sí la verdad un plantel muy joven y la estamos bancando nosotros los más viejos somos jóvenes igual Bueno, linda victoria ¿no? Sobre todo en el último tiempo los últimos 10 minutos arremetieron a Loportu Sí, la verdad que sí sabíamos que este rival es uno de los más duros que vamos a tener acá en la zona es el último campeón la verdad después de tanto que no jugábamos supimos enfrentar muy bien el juego lo veníamos planificando igual ya todos los entrenamientos que pudimos entrenar en la cuarentena lo veníamos y bueno, acá hoy se vieron los resultados ¿no? ¿Qué tan difícil es después de volver después de los parates haber entrenado el año pasado que fue bastante complejo ¿no? desde la virtualidad digo, ¿cómo es regresar y de alguna manera hoy también con el público ¿no? que eso también suma Y la verdad que sí es muy lindo o sea, muchas ganas mucha ansiedad la familia igual que quería venir los partidos veníamos haciendo era como un entrenamiento la verdad que volver fue muy lindo ¿Qué queda? ¿no? porque van las tres jugadas tres fechas tres ganadas digo, ¿cómo se posiciona este portugués para este torneo que tiene diez fechas más la super final? Y la verdad que venimos muy bien tenemos mucha fe en el equipo un equipo muy joven tenemos mucha mucha actitud mucho juego y mucha fe en el equipo en nosotros ¿cuál fue el click? ¿no? en un momento iban iguales después pasó arriba Chenque y a partir de ese momento ustedes estuvieron liderando la verdad que nuestro equipo necesitaba la pelota y cuando tuvimos la pelota supimos marcar puntos y por eso nos llevamos alrededor nosotros ¿va alguna dedicatoria para esta victoria? no, a toda la familia lusitana y a toda la gente que está acá en la familia El día domingo se desarrolló en el club deportivo portugués una nueva fecha del torneo oficial de rugby femenino participaron los equipos de la provincia del Chubut y también llegaron por primera vez en este año los equipos del norte de Santa Cruz desde Caleta Olivia conocemos la historia de Los Zorros Rugby Club mi nombre es Natalia me apodo es negra en posición estamos en favor club Zorros Club bueno de Caleta Olivia de Caleta Olivia bueno lindo día de rugby ¿no? les tocó un domingo sí está lindo sí dentro de todo sí está hermoso qué bueno qué sensaciones te dejó este encuentro hace mucho que no jugaban todas juntas ¿no? todas juntas sí hace un montón hace un montón somos bastantes yo más que nada estoy aprendiendo ya este es mi tercero cuarto partido cuarto partido segundo dentro del torneo pero nada yo más que nada agradecía agradecía al club agradecía a mis compañeras agradecía también a las chicas con las que juego con mis patricantes porque aprendo más que nada ¿qué sensaciones te dejó al partido de hoy digo a nivel deportivo la verdad que bueno jugaron con varios equipos tanto de acá de Comodoro como de Santa Cruz sí nada la sensación linda porque el participar ya con eso ya me basta y me sobra un montón igual con las chicas aprendo porque o sea entre el choque y todo eso aprendo aprendo bastante y nada agradecer nomás a todos los clubes en realidad lo lindo más que nada es el acompañamiento de todos tanto masculinos como femeninos somos demasiado unidos todos nos ayudamos entre todos en realidad porque no sé hemos hecho beneficencias para un solo compañero para dos compañeros entre nosotras ayudarnos a comprar cosas nada lo único que agradezco es la unión la unión que tiene el equipo más que nada y integran a todo tipo de personas desde el más chico hasta el más grande hemos tenido compañeros igual que se han integrado bastante bien para ser nosotras nuevas yo estoy contenta ¿cómo nació tu idea de jugar rugby y qué encontraste en el deporte? he hecho ya hockey y bueno ahora me invitaron y vine y nada lo que a mí me gusta solamente son los clubes la integridad de los clubes eso es lo que me gusta o sea que si me integran a mí y a mi familia está perfecto un saludo a alguien o alguien para agradecer sí a mi mamá a Peña y a las chicas dale gracias no de nada me llamo Ana soy hooker y estoy entrenando actualmente en Zorro Ravvy Club bueno linda jornada de rugby femenino con la mayoría de los clubes de la unión de rugby contame cómo se vivió esto sí la verdad que bueno ahora hoy enfrentamos a Portugués y a Comodoro la verdad que éramos equipos que no habíamos tenido enfrentamientos anteriormente recalco que somos un club en desarrollo empezamos hace muy poco y la verdad que tener este tipo de posibilidades es muy muy factible o sea nos encanta porque tenemos otros tipos de encuentros conocemos gente nueva y bueno la experiencia siempre es para resaltar ¿cuál fue lo destacado de hoy? si tuviste que mencionar un partido o algo que te haya gustado sí el partido con Portugués fue bastante interesante ¿por qué? por el encuentro en sí era un equipo que no conocíamos de lleno y bueno las chicas son bastante hábiles en el tema del manejo en sí los dos equipos pero bueno se nota por ahí la experiencia que tienen cada uno de ellos ¿no? ¿por qué se juega de rugby en los zorros en Caleta Olivia? y nosotros iniciamos en realidad con categoría infantil en el 2018 y bueno después Cristian ya conocía algunas de nosotras nos pusimos a hacer lo que es femenino superior y después bueno se implementó lo que es el grupo masculino actualmente tenemos categorías infantil en ambos sexos lo que es juvenil de femeninos y masculinos y bueno está en crecimiento lo que es juvenil y mayor contamos aproximadamente con 25 chicas y masculinos con 35 40 ¿venías de jugar otro deporte? digo ¿cómo te sumaste al rugby? sí en realidad en un momento hacía hockey después bueno dejé de hacer deportes y ahora volví con el rugby ¿qué encontraste en el rugby que no te dio en su momento el hockey? y la verdad que se nota mucho la unión el compañerismo y el respeto tanto como para los pares como para el resto de los equipos ¿no? ¿cuentan con un entrenador? y la verdad que Cristian es la cabecilla de todo esto el proyecto es de él y se lo debemos todos a él desde un inicio nosotros hacemos más que acompañar y bueno seguir en el tema del manejo de las redes y seguir sumando gente invitando a la vez hacemos actividades para recordar fondos para ayudar a nuestros pares la verdad que Cristian tiene una larga trayectoria y muy buena y bueno nos brinda mucho lo que es el aprendizaje y su conocimiento sí bueno nosotros mis saludos para mis compañeras que están todas ahí sentadas mis compañeras el entrenador Cristian los chicos que sin ir más lejos ellos no jugaban hoy pero vinieron a acompañarnos se destaca mucho la unión en eso en ambos sexos y bueno invitarlos a todos los que se quieran sumar nosotros entrenamos lunes miércoles y viernes de 14 a 16 en el estadio municipal lo que es juvenil femenino y mayor igual que los infantiles y después los masculinos entrenan martes y jueves de 21 a 22 y 30 en la cancha Camilo Nahira Sato con la atenta mirada de Enrique Pichot y Miguel Bertranú hoy viernes inició en la unión del Valle del Chubut un trial juvenil para jugadores nacidos entre el año 2002 y el año 2005 la jornada inició hoy en el club Trelew en tanto que el día sábado la actividad se va a trasladar a Paturuzú Rugby Club donde además se van a disputar partidos el entrenador de los pumitas Enrique Pichot y Miguel Bertranú un manager de la Academia del Oeste de la Unión de la Argentina de Rugby llegaron hoy a la unión del Valle del Chubut en el marco de la concentración que se está desarrollando en el Trelew Rugby Club el trial juvenil constará de dos etapas el primer día se realizarán prácticas y además el día sábado se cerrarán con partidos la actividad está pautada para que el día sábado comience a partir de las 13.30 en el día de hoy comenzó una hora más tarde mañana también harán lo propio el seleccionado de Seven de la Unión de Rugby del Valle del Chubut más info a través de las redes sociales de Rompiendo Guindas y en el www.rompiendoguindas.com nos vamos y cerramos una nueva edición de Rompiendo Guindas como siempre un agradecimiento enorme a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales y en el www.rompiendoguindas.com buen rugby para todos de Rompiendo Guindas y en el www.rompiendoguindas.com de Rompiendo Guindas